Oigan, realmente estoy impresionada de manera negativa con este filtro. La inteligencia artificial crece a pasos de gigante y prueba de esto es Paul Glamour, el filtro de TikTok más real que se haya creado hasta la fecha. Pero es muy real, es muy real. Miren que ni siquiera se corre cuando uno hace como movimientos, está como perfectamente encajado en la cara. La imagen de una persona puede ser tan fácilmente modificada que resulta casi imposible de detectar. Te pone pómulo, te alarga aquí el mentón, te pone rar y chiquita, los usas así tipo Foxy, o sea, literalmente quedas como hecha. Sin embargo, el aparente uso inocente de esta tecnología puede llegar a ser peligroso para los adolescentes, pues la manera en que distorsiona la realidad genera problemas de inseguridad, autoestima y un trastorno dismórfico corporal o TDC. En donde las personas ven cualquier cantidad de defectos en su cuerpo, incluso sin que estos existan realmente. Según un estudio elaborado por la Universidad Católica de Chile, el primer pico de TDC aparece a los 16 años y de acuerdo con el estudio TDC del adolescente, entre el 1,7 y el 2,5% de la población lo padece. Que no es para engañar al resto, te estás engañando a ti mismo. Algunos usuarios se obsesionan tanto con su versión virtual, que aún siendo menores de edad, acuden a clínicas de medicina estética para conseguir estos resultados en la vida real. ¿Qué necesidad hay de crear filtros así que dañen todo lo que hay en nuestra mente sobre lo hermosas y hermosos que somos? Déjenos en los comentarios qué opina de estos filtros. ¡Gracias!